La reina Sofía ha tenido un simbólico, y secreto, gesto con su fallecido hermano Constantino de Grecia durante la misa funeral que ha tenido lugar en Londres. Este martes 27 de febrero no ha sido un día fácil para la reina Sofía, 84 años. Buena parte de la realeza europea se ha reunido para homenajear a su hermano, Constantino de Grecia, en una misa funeral en Windsor. La madre de Felipe VI y el último rey Heleno, junto a Irene de Grecia, estaban muy unidos. Su infancia estuvo marcada por el exilio y las mudanzas constantes, lo cual hizo que los tres hermanos se unieran. Ellos eran lo único estable en un entorno desconocido. Cuando pudieron regresar por fin a Grecia, se instalaron en el Palacio Tatoi, donde pudieron jugar y divertirse. Fueron estas experiencias las que crearon un vínculo irrompible entre Sofía, Constantino e Irene. Un lazo que nada ni nadie pudo romper, ni siquiera la distancia o sus caminos separados. Es por esto que su fallecimiento el 10 de enero de 2023 fue un golpe muy doloroso para la abuela de la princesa Leonor, 18 años. El primero de sus principales pilares desaparecía, mientras el segundo, su hermana pequeña, sufría el mal del olvido. Es por eso que un año después y ante casi todas las familias reales de Europa, la reina Sofía ha querido tener un simbólico, y secreto, gesto, de que se trata, ni más ni menos que el color del atuendo que ha escogido. Mientras que la mayoría de los invitados optaban por estilismos oscuros o grisáceos para representar el duelo, Sofía ha aparecido vistiendo un abrigo azul claro. Una tonalidad que ha destacado mucho en el mar de trajes y vestidos negros que había a su alrededor. Bajo él se podía apreciar unos pantalones elegantes de una tonalidad negruzca, así como unos zapatos y bolso del mismo color. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.